Siguiendo los lineamientos de un proyecto que hemos trabajado en un comienzo desde hace un tiempo atrás y presentado al gobernador y bueno, en definitiva aceptó esta propuesta, por el cual hoy me hago cargo del ente autárquico de la fiesta. Fundamentalmente lo que siempre se ha trabajado y lo que quiere el gobernador es que la fiesta sea de los chicos, devolverle el protagonismo a ellos y es lo que estamos haciendo ya, trabajando desde el 10 de diciembre con la juventud, hablando con los chicos de la comisión, para que ellos vean la posibilidad de que nosotros vamos a estar a disposición de ellos, escuchar sus propuestas, sus ideas y tratar de llevarlas a cabo en la medida de las posibilidades que tenga el gobierno y que tenga el ente. Así que creo que es algo positivo que vamos a empezar, la primera parte es acercarle nuevamente la fiesta a los estudiantes. Una fiesta renovada en el sentido que vamos a tratar de que la fiesta llegue a toda la provincia. Eso es fundamental, acercar el interior a la fiesta, acercar el interior a nuestra capital, tratar en la medida de las posibilidades que los chicos puedan llegar acá a San Salvador a disfrutar de la fiesta o si no nosotros acercarnos a los departamentos del interior, a las ciudades del interior y charlar y conocer la inquietud de los chicos, fundamentalmente qué es lo que quiere la juventud de toda la provincia porque como decimos no es solamente la fiesta de los estudiantes por ahí de capital, por eso esto de que vamos a abrir el juego para toda la provincia es un pedido del gobernador de que integremos mucho el interior aquí. Así que bueno, creo que eso va a ser una parte de la renovación de esta fiesta y después va a haber algunas novedades con el correr de los meses de lo que se va a hacer en la fiesta de los estudiantes de este año que es la número 65.